Gente, en este vídeo veremos el guiño de Mbappé al Barcelona. Por otro lado, veremos qué jugador del Barça ya ha salido de la ciudad a pasar revisión con otro club. La venta está ya hecha. Vamos a ver por otro lado cómo Jorge Méndez ofreció a Cristiano Ronaldo al Barcelona las negociaciones por Neto Murara y la posible llegada de Héctor Bellerín. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación. Analizar la primera noticia y es que mientras se habla estos últimos días del posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid, el francés ha enviado un posible guiño al FC Barcelona. ¡Estoy tranquilo! Fueron las palabras del extremo francés, quien este lunes 30 de agosto se ha incorporado a la concentración de la selección de Francia de cara a la próxima fecha FIFA y en medio del culebrón por las negociaciones que lleva adelante el Real Madrid con el PSG para concretar su fichaje. Llegó vestido de blanco, pero un detalle fue tomado a modo de broma por muchos en las redes sociales y el mismo fue catalogado como un auténtico guiño hacia el FC Barcelona. Y sí, efectivamente, en la última aparición pública de Mbappé, que ha sido de camino a la concentración para preparar los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022, el futbolista internacional ha dado mucho de qué hablar por la vestimenta que ha elegido el delantero. Lo más representativo han sido la mascarilla y la gorra blanca, pero la gente también se ha quedado con un detalle curioso. Esto último porque el atacante usó una sudadera morada en la que se puede ver el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. En medio de la curiosidad, el futbolista no se ha entrenado en Clairefontaine y se especula que su ausencia se debe a que disputó los 90 minutos del triunfo del PSG en el partido contra el Stade de Reims de este domingo, en el cual marcó dos goles. Tampoco estuvo el delantero del Madrid, Karim Benzema, una de las piezas para muchos clave para desatascar la operación y convencer a Kylian de marcharse con dirección a la capital de España. Lo cierto es que hasta este lunes las noticias no son positivas para los merengues. En ese sentido, la entidad comandada por su presidente Florentino Pérez se habría retirado de las negociaciones según han publicado diversos medios de comunicación, entre ellos RMC. Por tanto chicos, vamos a ver qué es lo que pasa con Mbappé. En el momento de grabar este vídeo está todo en el aire. Vamos ahora a hablar de Emerson Royal y es que ya ha ido a pasar revisión médica con el Tottenham Hotspur. El Barça acudió al trabajo en un día movido en las oficinas con la ausencia de Emerson Royal. El exjugador bético estuvo pasando el reconocimiento médico con el Tottenham y contó con el permiso del club para no ejercitarse con el resto de sus compañeros. Emerson, que saldrá por unos 30 millones con bonus incluidos, de los que 5 irán directamente al Betis, dejará el Barcelona tras solo 3 partidos, después de ser adquirido esta temporada por el Barça al final de su copropiedad con el club verde y blanco. En las próximas horas se hará oficial el traspaso del internacional brasileño, quien preferiría seguir en el Barça, aunque ha comprobado que iba a tener difícil ser titular con Serginho Dest. Al contrario de lo que se esperaba, su salida no provocará un fichaje en Can Barça, pues la idea inicial de Ronald Koeman es la de contar con Dest, Sergi Roberto y Mingueza para esa posición. El norteamericano mantendrá los galones y Emerson Royal tratará de seguir creciendo como futbolista en Londres. Y es que aquí podéis ver el tuit del periodista Fabrizio Romano que confirma que la revisión médica ha sido completada con éxito para Emerson Royal como nuevo jugador del Tottenham. Vamos ahora a hablar de un posible sustituto de Emerson en ese lateral derecho, aunque en el Barcelona se habla de que no lo están ahora mismo contemplando, pero de todas maneras se aleja del Barcelona. Héctor Bellerín regresará a la Liga Española. Esa es al menos la sensación que se desprende de las informaciones que hoy podemos leer en los distintos medios de comunicación de nuestro país. Eso sí, a diferencia de lo que se creía, su destino no será el Barça. Según ha confirmado el periodista galo Rudy Galetti, el carrilero diestro aterrizará en el Real Betis, escuadra que ya ha obtenido el pertinente sí quiero del futbolista. Durante la jornada de ayer, el catalán fue designado como el principal favorito para suplir a Emerson, futbolista que, como decimos, se encuentra ya en Londres. Bellerín, de 26 años, pondrá de este modo fin a una larga relación con el Arsenal. El delantero aterrizó en la capital londinense ya por el año 2011, procedente precisamente de la cantera culé, y desde entonces ha acumulado 239 partidos oficiales con el primer equipo con nueve goles y 29 asistencias. Por tanto, chicos, prácticamente descartado para el Barça. Vamos a hablar ahora, chicos, de Cristiano Ronaldo, que fue ofrecido al FC Barcelona en este mercado. Aunque opacado por Kylian Mbappé y su fichaje por el Real Madrid, Cristiano Ronaldo también ha sido uno de los grandes protagonistas del mercado estas últimas semanas. El portugués decidió poner fin a su etapa en la Juventus de Turín y forzó su marcha del cuadro bianconero. Finalmente, tras varios giros y rumores, hace unos días se anunció su regreso al Manchester United, donde jugará hasta 2023. Pero antes de cerrar su regreso a Old Trafford, Jorge Méndez estuvo vendiendo a su cliente por media Europa. Según parece, el conocido representante llamó a varios grandes de Europa, además de a United, para intentar encontrarle un nuevo destino a CR7. Uno de esos clubes importantes, según apuntaron en Todd Costa, programa de Cataluña Radio, fue el FC Barcelona. Según parece, la gente de Ronaldo ofreció al Barça la posibilidad de ir a por el luso este verano para reforzar su necesitada delantera. Sin embargo, desde el conjunto barcelonista habrían rechazado del todo presentar una oferta por el de Madeira, por cuestiones económicas y por su pasado en el Real Madrid. Los azulgrana no quisieron entrar en la puja y despejaron el camino para que el United cerrase su incorporación. Cabe recordar que la Juve solo permitió que Cristiano se fuese a cambio de 28 millones de euros, una cantidad baja para un futbolista de la talla del portugués, pero que no es ninguna tontería, teniendo en cuenta su edad, 36 años, y la delicada situación financiera del Barcelona. Además, el sueldo del Internacional por Portugal en Old Trafford ascenderá a poco menos de 30 millones de euros, una cifra prohibitiva para el Barça en su actual situación. Por todo ello, y porque muchos culés no hubiesen aprobado el fichaje de la que es seguramente la mayor leyenda de la historia del Real Madrid, el club de Barcelona rechazó la posibilidad de ir a por él. Al final, en Manchester sí le hicieron hueco para liderar su delantera junto a Jadon Sancho y a Marcus Rashford. Con su fichaje, los Red Devils dan un salto de calidad y competitividad tremendo que le acercará a todos los títulos. Por tanto, chicos, noticia sorprendente, pero sí aseguran que ha sido. Vamos ahora a hablar del posible traspaso, de la posible salida de Neto al Villarreal. Últimas horas de mercado y muchos clubes todavía con opciones medio abiertas o medio cerradas, según como se mire. En el FC Barcelona, una de las patatas calientes es la de Neto Murara. El guardameta brasileño pidió salir para poder disponer de más minutos, petición que inicialmente el Barça le negó, a expensas de ver cómo avanzaban los acontecimientos. En las últimas semanas, el Villarreal ha mostrado interés en el ex del Valencia a petición de Unai Emery y el club castellonense. Así lo ha trasladado al cuadro azulgrana, sin por ahora alcanzar ningún tipo de acuerdo. De entre todas las fórmulas barajadas, hay una que se ha puesto sobre la mesa en las últimas horas. Neto saldría al club groguet y Alfonso Pedraza llegaría cedido a la ciudad condal. El lateral cordobés realizó una gran temporada el curso pasado y en caso de llegar sería la alternativa Jordi Alba en el costado zurdo. Cierto es que a esta hora de la tarde sigue sin haber acuerdo alguno entre ambas partes. El tiempo juega en contra de todos y además la preferencia inicial del Barça siempre ha sido la de obtener dinero a cambio de dejar salir a Neto. En cualquier caso, y aunque parece complicado que se produzca fumata blanca en las últimas horas, habrá que esperar a las 12 de la noche para saber con certeza qué ocurre con un Neto que ya lleva tiempo pidiendo un cambio de aires, pues está cansado de vivir a la sombra de Marc-André Ter Stegen. Por su parte, el Villarreal debería desprenderse antes del meta Sergio Asenjo. En Holanda, The Telegraph especula con el interés del Barça y Villarreal en André Onana, dejando entrever una difícil jugada a tres bandas que llevaría al esguardamiento del Barça de nuevo a Barcelona, a Neto a Villarreal y a Asenjo a Holanda. Por tanto chicos, esta es la última hora del FC Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!